Puntos de perderse en un mar de incertidumbre Si tuvieron su esperanza, se hicieron sin cumple Si no se pude la verdad, en todo lo que no es más La un historia del delito, es todo lo que creo Y en tanto capaz de que viento, hasta que veníamos Su resistencia está, un grama era mi hermano La lucha, la causa, la fábrica, lo juro, no se va en vano En la pizzeros, el disc, el disparo, el imperador Y una batalla en mano, el perezoso, el club Llegando con la gente, y tu papel corriente Llegaron antifalgas, que gobiernos de contrato Y que su largo fue su gente Para hoy decidir un domingo por mañana El presupuesto diario se afecta a una dieta barata La lucha de mi barrio suele ser la más sensata Llega a tus productos, siguen la vida de ellos y futuro al mando Hostiga a tu crisis, amas de tu democracia al mando Turbe, perturbe, molesta y fastidia Las colas de ala, recuerda su existencia En el espacio perpetuo, nos falta y nos juega La crisis fue morido, doy el desempleo Como dirección de nuestro bono, protege con tono Irlo en el sistema y servirás como el abono De su muerto, más un títero Y ganarán el trono El que va a ser la redentida Y con polvo Para que escuche a primicia Y nos está haciendo como siempre Y no más seas tú, a tu no fue consejo De morir en Perú, a los de San Manejo Esta fue la madre que refiero en el peor ¡COVID-3! Me empezó a decirte, creerme como baño me invano Y para que la pavano, un subentivo listo para la batalla Y se cree, frente a peligrosos con políticas corruptas Y tú, me tratas de arreglarme ¡No! Pues al mar de la bandera, no van a ponerla a planear Me migraré por mí, me migraré por mí La sangre es tu mentira, es un opósito desde aquí ¡No! ¡No hay unos posiles de aquí! 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 ¡Ay! ¡Bajo el modrillo y presionado! ¡Los señoranos fueron los maraventurados! ¡Los 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 maraventurados! ¡Gracias!